hola hola chicos qué tal bienvenidos a super toys collection hoy les tengo una pequeña sorpresa hola hola qué tal chicos bienvenidos a super toys collection el día de hoy tenemos una presentación nueva se trata de optimus prime en la versión rex o t-rex como se transforma gracias patata gracias por tu ayuda y también está disponible en bumblebee pero no perdamos tiempo hay que abrir la cajita pero ya muy bien aquí tenemos a nuestro optimus prime en versión t-rex vino también esta pequeña historieta y un manual para saber de otros juguetes más de los transformers reiki bots ok vamos a transformarlo simplemente se tira y aquí está nuestro t-rex aquí también tenemos a bumblebee para que le haga compañía a nuestro t-rex optimus prime ambos son del mismo tamaño optimus prime eres lo máximo pero mire lo que tenemos por aquí o no es tu papá o pero si es papá t-rex optimus prime el hijo lo responde wow increíble los tengo de los dos tamaños vamos a transformar los no regresa optimus prime y vamos a transformarlo a ese también este también hace sonidos y aquí y aquí ok papá e hijo que bonito encuentro un gran saludo para santi nico y nuestro amigo alan gonzález gracias por vernos chicos no olviden suscribirse a nuestro canal super toys collection y darle un me gusta a este vídeo jejeje cody necesito que reúnas a los rescue bots si optimus prime a la orden hey eso no se vale ah tonto perdiste jajaja gané de nuevo el juego jajajajaja parecen un par de niños si parecen un par de niños ese par bumblebee reúne a todos los rescue bots tenemos que hablar con optimus prime está bien está bien cody muchachos hay reunión con optimus prime muchachos tengo que felicitarlos a todos al fin hemos conseguido escanear nuestra forma a dinosaurios ahora celebremos transformándonos todos a modo dinosaurios muy bien ahora falto yo gracias por seguirnos chicos y dígame cuál es su rescue bot favorito me dirás el nombre seré yo gracias por vernos adiós nos vemos pronto en una próxima aventura de los transformers rescue bots jajaja dejen sus comentarios y yo